Un gran caos vial se presentó sobre los límites de Saltillo y Ramos Arispe luego de un accidente donde afortunadamente no hubo personas lesionadas. Fue sobre la circulación de sur a norte donde el conductor de un vehículo Crossfox que manejaba, Eric Alejandro Gamiño, comentó que un tráiler le cerró el paso provocando que perdiera el control del vehículo y chocara contra el muro, ocasionando que otro vehículo conducido por Juan Antonio Reyes Vigil se impactara en la parte trasera del vehículo quedando en medio del bulevar. Policía de Ramos Arispe arribó a dicho tramo para tomar conocimiento de los hechos ordenando mover los vehículos para poder abrir la circulación que se mantuvo cerrada por más de 45 minutos originando largas filas de vehículos. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.